Fue interesante volver a ganarla en jugar en equipo, aprovechar la oportunidad que se nos hay en los partidos porque realmente hay que aprovecharla y puede ser muy efectiva, pero ni una final se aparece a otra y esperemos que sea un buen partido la verdad. Nosotros realmente cada final que afrontamos, cada partido que damos, damos un buen espectáculo y la verdad lo entregamos todos y la verdad estamos muy muy esmeradas en el partido el día sábado.